El ciudadano es el centro de nuestras acciones en la PROCU. Para facilitar esa relación, hemos habilitado canales de atención presenciales y virtuales que nos permitan actuar ante las denuncias, quejas y reclamos ciudadanos por abusos o vulneración de derechos. Además del Centro de Atención al Público en Bogotá, en la PROCU los atendemos en nuestras 32 procuradorías regionales, 50 provinciales y 2 distritales en el horario de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. También pueden contactarnos en nuestra línea telefónica nacional 018-940-808